¡Hola, Larita! ¡Ay, qué rico que está! ¡Hola! ¡Ay, ella! ¡Qué bueno! ¡Ay, qué rico! ¡Hola, princesita! Dile a Cristian hola. ¡Hola, Cristian! Me voy por este agujerito. ¡Cucu! ¡Cucu! ¡Trás! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cosita! Ya he comido un poquito, así que ahora a dormir. ¡Adiós! ¡Qué rico! ¡Ay, qué cosita pequeña! ¡Ay, es un morros! ¡Adiós! ¡Adiós!